Compañeras, compañeros, a todos un abrazo, saludar especialmente a aquellas compañeras y a aquellos compañeros que desde muy tempranas horas del día de hoy han subido a los colectivos, a los micros, a las traffic, muchos en autos particulares desde los lugares más alejados de la capital para decir presente, para continuar profundizando nuestro plan de lucha y para garantizar con el cuerpo lo que se vota en cada asamblea con la mano. Este plan de lucha lleva 10 semanas, 10 semanas en el que el colectivo de los trabajadores y las trabajadoras de la educación ha ido dando cada paso a partir del debate, de la discusión, de contraponer ideas en el ámbito de nuestras asambleas. Un conflicto que como ya hemos dicho muchas veces no se lo puede ver aislado, no se lo puede ver como ajeno a una realidad que ya se ha descrito acá con muchísima claridad. Unos y otros contextualizamos y caracterizamos la etapa que nos toca atravesar como clase trabajadora casi sin diferencias. Hay un gobierno nacional que tiene un plan económico, político y social de acumulación del capital en la clase dominante y que plantea para sostener esa clase dominante el ajuste hacia la clase trabajadora. Ahora, el cambio es muy abrupto, es muy abrupto, el año pasado, el año pasado, con mucho menos caminata, con mucho menos viaje, con mucho menos gasto de zapatilla, conseguimos una recomposición salarial y respuestas para nuestras escuelas, que no tiene comparación ni proporción con todo lo que hemos tenido que hacer ahora. Y alguno puede preguntarse o tendría por lo menos que preguntarse por qué deberíamos hacer el esfuerzo intelectual y político como maestros y maestras que somos, preguntarse por qué. La compañera de Adum recién nos decía que la propuesta salarial que a los compañeros y compañeras le han hecho es un 15% cobrar, terminar de cobrar en el mes de enero del 2019. Aquí hay provincias que están en lucha reclamando también romper ese techo salarial. algo pasó, compañera, algo pasó, compañero, hay un pacto fiscal, este gobierno ganó las elecciones el año pasado, en octubre, hay, además de eso, un techo salarial que ha impuesto a todas las patronales públicas y privadas. El sector bancario, que es el que más dinero ha ganado en estos años en la Argentina, a ese sector no se le pudo sacar más que un 15%. Al sector petrolero, lo mismo, compañeros, hay un plan de ajuste que viene por toda la clase trabajadora. No van a mirarnos de qué sector somos, viene por toda la clase trabajadora. Nosotros tuvimos un debate la semana pasada, en ese debate fraternalmente hicimos un planteo que fue superado por las asambleas. Las asambleas dijeron, este colectivo está en condiciones de ir por más y esta conducción se pone a la cabeza de este expedido, de esta conclusión y hoy dice, ¡vamos por más, compañeros y compañeras! Eso que parece tan sencillo, yo entiendo que no lo comprenda el poder. El poder no está acostumbrado a la democracia directa, el poder está acostumbrado a la decisión unilateral del que tiene el poder. Entre los trabajadores tenemos sobradas experiencias, que somos obedientes, que somos disciplinados y que aceptamos la decisión de la mayoría. Así que, compañeros, no tenga ninguna duda, ¡el plan de lucha está más vivo que nunca! ¡Saludo y abrazo a las compañeras y a los compañeros que de distintas provincias hoy han dicho presentes en esta hermosa demostración de unidad y de capacidad de movilización! ¡Tenemos que construir la unidad suficiente para torcer en el brazo al gobierno provincial y nacional! ¡Claro que sí! Lo que pasa, compañeros, recién lo decía Angélica, hay muchos conflictos en Neuquén, pero ¿saben qué nos pasa, compañeros? ¡Tener la misma motivación! ¡Tenemos que pelear todos por lo mismo! ¡Y ese es un problema! Cuando cada uno pelea por lo suyo, hay 20 planes de lucha distinto y lo que hay que darse cuenta que acá tenemos un solo enemigo y que viene unidad de no . ¡cję! ¡Puede por todos! ¡De los trabajadores! ¡Y al que no le gusta, se jode! ¡Se jode! ¡Se jode! ¡Se jode! ¡Se jode! ¡Se jode! ¡Crypto, señor! ¡Puede en la unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Quiero también decir que esta tremenda demostración de voluntad, de esfuerzo, de compromiso puesta por este colectivo es un capital que tenemos que cuidar mucho, compañeras y compañeros. Hay que cuidarlo mucho, no todas las organizaciones pueden darse el lujo de estar 30 días de huelga y hacer una marcha en el día número 30 y ser 10.000. ¡Hay que cuidarlo! ¡Hay que cuidarlo! Y a los compañeros no se los cuida con paternalismo, se los cuida generando las discusiones que le puedan poner en su comprensión cuál es la caracterización correcta que hay que hacer de la etapa. ¡No se hace con discursos fáciles, ni triunfalistas! El gobierno provincial intentó con el decreto acallar esta protesta. Ese decreto ha sido rechazado ya y lo único que ha resuelto es el 6,3% para el primer trimestre. No sabemos qué pasa para adelante, aun cuando eso es miserable. Pero ya no es solamente un problema nuestro, lo tienen los compañeros del resto de la administración pública. No es solamente un problema de Aten. El gobierno provincial, toda la clase trabajadora estatal de la provincia de Leuquén tiene hoy la misma respuesta del gobierno provincial. Y el gobierno provincial intenta ir por más, porque mete la ley del presentismo, porque sabe que hay sectores derechizados de esta sociedad. Que compañeros convengamos, no es casual que gobierne Macri. Hay un sector de la sociedad que está contenta cuando nosotros nos putean, que desprecia a los públicos, que desprecia al maestro de guardapolvo, que desprecia a los pibes pobres. Ese es un problema que tenemos que entender y reconocerlo como que lo tenemos. Porque si no, compañeros, es mirar una película que no se está proyectando. Y eso nosotros no nos podemos dar el lujo que nos pase. Por lo tanto, este gobierno sigue intentando avanzar. Para frenarlo está Aten, está este colectivo de compañías y de compañeros que mañana en cada asamblea no va a discutir otra cosa que no sea la continuidad de este plan de lucha. Un plan de lucha que vamos a discutir en cada asamblea cómo continúa, con qué actividades continúa. Y tenemos un horizonte, 23 de mayo, marcha federal educativa. No se queda nadie en su casa. Todos marchamos contra el techo salarial, por la educación pública, por los derechos del pueblo trabajador. Gracias, compañero. Gracias, compañera. ¡Gracias!